En el nuevo legendario, nada más hay dos sitemas La calle te viví a ti o tú la viví a ella No le puedes roncar porque te dan de baja Y cuando viene a bella tú tengo una caja En el nuevo legendario, nada más hay dos sitemas La calle te viví a ti o tú la viví a ella No le puedes roncar porque te dan de baja Y cuando viene a bella tú tengo una caja Mira a Chacarron, a Angelo y la deuda Eran como mis hermanos, ahora le prendo vela Que no aguante este dolor, ya bajele algo Que la muerte de tú, todo eso está enamorando Que no paro de pensar todos los días llorando Respeto lo caído, me estoy desahogando Me acuerdo de Piolín, que ya lo enterraron De mamá y de Gilbert, era lo más sonanto En guerrera, terror, lo paran velando Y tú el que se pasa, lo están apuntando Te estoy mirando el rostro, lo tienes cambiado Me cuentan un par de veces, tú vías traicionado En el nuevo legendario, nada más hay dos sitemas La calle te viví a ti o tú la viví a ella No le puedes roncar porque te dan de baja Y cuando viene a bella tú tengo una caja En el nuevo legendario, nada más hay dos sitemas La calle te viví a ti o tú la viví a ella No le puedes roncar porque te dan de baja Y cuando viene a bella tú tengo una caja Los menores vienen duros, se creen ser pequeños Andan por los callejones, atracando morenos Ya no andan en su mamá, se creen su propio dueño Esperando los domingos pa' ponerse bello Detapando a las menores con sus bacaneos Que faltan al respeto, ya no es por los años Si tú faltas yo te falto, yo te la descargo Se matan entre ellos mismos, son amigos falsos En el nuevo legendario, nada más hay dos sitemas La calle te viví a ti o tú la viví a ella No le puedes roncar porque te dan de baja Y cuando viene a bella tú tengo una caja En el nuevo legendario, nada más hay dos sitemas La calle te viví a ti o tú la viví a ella No le puedes roncar porque te dan de baja Y cuando viene a bella tú tengo una caja Quiero decirle a los malos No le puedes roncar porque te dan de baja